Una avalancha se produjo cuando miles de personas intentaban ingresar a este evento que ya estaba completo en su capacidad con más de un millón y medio de personas y ante el pánico de quienes estaban adentro se provocó y se generó una avalancha. Hasta ahora 18 muertos y más de 150 heridos es el resultado de este trágico hecho allí en el oeste de Alemania. A las 6 de la tarde hora local las autoridades decidieron suspender junto a los organizadores esta fiesta. Estamos compartiendo las imágenes de este trágico hecho en el cual decimos 18 personas murieron y más de 150 resultaron heridas. También las autoridades confirmaron que alrededor de 15 personas tuvieron que ser reanimadas en el lugar ya que habían perdido el conocimiento y en algunos casos sus signos vitales. 1200 policías estaban encargados de la seguridad en este evento del que participaron decíamos un millón y medio de personas. una fiesta que pretendía finalizar a altas horas de la madrugada pero que finalmente se suspendió luego de esta estampida de la avalancha que se produjo cuando, repetimos, el lugar tenía su capacidad completa, miles de personas intentaban entrar y adentro de este lugar se generó pánico y entre las personas que querían ingresar y las que huían del lugar se produjo esta avalancha que provocó la tragedia. Un evento que, repetimos, se realiza desde el año 89 que anteriormente se ubicaba en Berlín, en la capital pero que luego fue trasladándose y ahora se realizaba en Dísborg al oeste del país. Estas son las imágenes de la tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!